Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Este limited lo podrás conseguir a las 2 de la tarde hora del este. Tiene 1000 copias. Se consigue en la experiencia piñata smaslins. Se deben trasladar a piñata village. Acá deberán girar la ruleta. Cada giro cuesta 500 tickets. Los tickets se consigue rompiendo piñatas que están distribuidas por todo el mapa. Este limited con 1111 copias se lanzará a las 3 de la tarde hora del este mediante códigos durante el directo de Waffle Trust. Deberás estar unido a su grupo y luego ingresar a esta experiencia. Este limited con 15 mil copias se podrá conseguir a las 4 de la tarde hora del este en la experiencia de Walmart. Tienen que personalizar el carrito con un nuevo accesorio por 2 días. Van a personalizar el carrito. Tienen diferentes accesorios para elegir. ¿Qué se compra con monedas del juego? Las monedas se consiguen jugando minijuegos. Tienen para comprarse accesorios para distintas partes del carrito. Luego van a la primer pestaña. Eligen el accesorio que se compraron para equiparlo. Recuerden completar las 5 mil distancias para tenerlos pendientes. Y también jugar los dos minijuegos para completar la misión de la Fedora y obtenerla. Este limited con solo 500 copias se lanzará a la misma hora mediante códigos. Deberás estar unido a su grupo y estar atento a su Discord por los códigos. Luego entrarán a esta experiencia para ingresarlo. Este casco con 2 mil copias será lanzado aproximadamente a las 4 y 37 de la tarde hora del este. En esta experiencia, tal vez con alguna misión, tendrán que esperar que se habilite. Este limited tendrá 5000 copias y será lanzado a las 5 de la tarde hora del este mediante códigos. Por las dudas, unanse a su grupo de Roblox. Y estén atentos a su Twitter que mandará el código por ahí. Cada 2 días estará lanzando código para otros limited de Moonnet con 5000 copias a la misma hora. Les conviene tener Twitter para ingresarlo enseguida ni bien coloque el código. Luego ingresarán los códigos en esta experiencia. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.